Él estaba en flor, jazmín de luna, llevaba tu pelo, abriendo solos la noche de enero. Y tu vida, estalló en mi vida, corazón sediento, vacío de amor. Y poco a poco, fui perdiéndome en tu piel, la serpentina de tu corazón. Como un fantasma, cruzaba los días, dejándolo todo por sentirte mía. Y en el claro perfil de tu nombre, aprendió mi sangre nombrada de la mano. Y te vi llorar, te oí gritar, mi nombre nombrada. Y fue tu voz una caliente puñalada, que me quemó en el adiós por el que te amó. Y en tu boca de azúcar quemó, se fue para siempre mi sueño de amor. Y en tu boca de azúcar quemó, se fue para siempre mi sueño de amor. Y en tu boca de azúcar quemó, se fue para siempre mi sueño de amor. Y en tu boca de azúcar quemó, se fue para siempre mi sueño de amor. Y en tu boca de azúcar quemó, se fue para siempre mi sueño de amor. Y en tu boca de azúcar quemó, se fue para siempre mi sueño de amor. Gracias.